Se le dice LUT a un archivo que incorpora ajustes predeterminados de la tabla de colores que modifican los colores y la luminancia del material de la cámara para conseguir una salida determinada. Eso permite modificar los colores y obtener un resultado según tu intención comunicativa. ¿Es necesario usar LUTs? Mejor aprende a tener imágenes bien expuestas desde tu cámara, además de cómo controlar las luces altas, medias y bajas, y luego sobre psicología de colores, saturación, tonos, capas, máscara de capa y seguimiento cuadro a cuadro. Los LUTs son útiles, pero no siempre comunican lo que tú quieres.